Mira vos, nos dijo de que a él no le gustaron las bromas, que están haciendo así, me dijo. Y dijo de que yo no estoy para humor, dijo de que me están haciendo bromitas. Y que dijo, yo dejé mi trabajo por ser luchado. Sí. Y dijo, a mí me dijo de que había tráfico y pueda pasar un accidente. ¿Y por qué? Pues a que él no estaba en la casa. Sí, me dijo. Hasta la zona regaló. Y siendo la mujer de él, la esposa, y no, hasta allá se dañó. Yo me voy a venir de allá. Entonces nosotros protestamos y es injusto, a vos. De que a nosotros vaya a su esposa le regañó. Ya nos dimos cuenta. Sí, y no le deseamos pedir. O sea, que usted, porque a su esposa sí le regañó y a... Sí le regañó a ella y a nosotros, bien. Bien, bien, bien. Pueden regresar a ver el video anterior. Pueden regresar a ver el video anterior. ¡Protesto! Déjame hablar también. Vas, dale. Vos, Chelli, deja estar haciendo esa broma también, porque acordate. Y yo tengo mi esposa, simplemente yo vine. Tú me diste su regalo, vine yo de pendejo, te lo recibí. Y que era, no, yo estaba planeado a dárselo a él. Pero veniste para acá, pues. Pero vinieron, ellos para acabar, entraron. No, ella le estoy diciendo que venga para acá. No, ellos vienen para entrar. No, o sea, ustedes venían entrando y yo ya no podía hacer nada. Entonces, así no hagase eso, porque se mira mal. Porque quedan, no, van a pensar mal. Imagínate qué gran problema. Pero sí, esa broma, si no va a hablar, Chelli, esa no va a comer. Sí. Va, pues, no, disculpe, igual teníte el grupo por la broma que le he hecho. Va, todo el grupo también. Va, no, tú. ¿Qué tal? No, pues, disculpáralo. Sí, no, bueno, no, disculpáralo. Ya crecí. Sí, malvado. Crecí. Va, uno por uno, mira, espérate, espérate. Yo voy a ser sincero, muchachos. Hablá Chelli primero, porque la idea fue tuya y después nosotros somos cómplices. Yo soy sincero. Dale. Disculpe por lo que hice, porque yo sé que es una broma muy pesada, porque la verdad que sí, yo fui la que planeé esa broma, en hacerse las P y para que ver cómo reaccionaba la piñita y usted también. Pues, disculpe por lo que yo, pero si usted nos quiere suspender, va, por unos días, abuelos. Entonces, pues, hicimos una broma muy pesada y disculpe por lo que hicimos. No, pero así no se hace. Sí, ahí está, va, entonces, también yo va por parte de culpa. ¿Tenemos? ¿Me preocupas, te pasas? ¿Puedo pasar a ayudar a mis caras sin vergüenza? ¿De verdad? ¿Puedo pasar, pues, sin vergüenza, pues, ahí pasada? ¿Ay, Dios? Disculpame, no, eh, por su... No, lo que pasa es que en parte también tuve culpa yo, de que, pues, subimos. Va, después vamos, canche, canche, después vamos nosotros. Yo le dije a la Chele que está bien, va, yo le dije que te voy a apoyar. Todo, vamos, incluso fuimos todo, pero ahí sí que todos fuimos, va, muchachos. Sí, 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 es cierto. Yo, pues, desde un principio le dije que, pues, si nos suspenden o nos mandan a la chingada, hay que estar conciente que la cagamos, le dije yo. Sí, sí, sí. Pues, pues, nos metimos a hacer una broma con los meros jefes, va, y cosas que tal vez no tiene que hacer así, va. Porque, bueno, pues, ellos tienen todas las palabras y dicen hasta aquí nomás, va. Ah, no, no, sí. Sí, sí, es cierto de lo que dice Woody, que le echaron la mano a Axel y de que quería hacerle cesabroma a ustedes. Pues, nosotros. Cesa broma, va. Hacerles cesabroma a ellos, va, hacerles, va. Y nosotros le apoyamos a mi prima, va, porque necesitaba nuestro apoyo de nosotros y le ayudamos. Y, mil disculpas para ustedes, ¿verdad? Y, sí, la Toni reaccionó de, como dijera yo, como si fueran en realidad, de que mi prima le estaba regalando ese detalle a Noe, ¿verdad? Ah, que sí, duda bastante. Ah, sí, duda bastante. Sí, se miraba real bastante. Sí. Se miraba real. Yo también, mi turno, yo, mi turno, yo. Te voy a abrazar, Noe. Y él, Noe, nos ve que yo lo abrace. Más ahorita, ¿eh? Yo no, yo, yo te pongo mi mano en tu trono. Después ya, hombre, pasamelo. Para la misma, vos, esos que vos sos habanero más de aquí, pues tampoco te piedes. Disculpa, Toñita, la broma, padre. No, pues que no. Que me disculpe. ¿Vos, qué? Está bien chill, mamá. Vamos, yo la puse. Vamos también, estamos... Disculpa, Toñita. Ah, vos, no, vos no tenemos nada que ver ahí. No, por haber metido aquí con este, con el Noe. No, pues. No, pues. Que no deja que lo abrace. Arran aquí, ¿qué ahorita voy yo? ¿Vas a ganar? ¿Vas a ganar? ¿Vas a ganar? Estas muy bien paraditas Disculpa todo lo que tienes pero la verdad que si se mira feo que todos los otros se agañan Si, es cierto Felicidades de Torita No me disculpo Disculpe Toni por esa gran broma pesada No me disculpaste por haberte la... El hombre es humano ¿Para que si es humano? ¿Humano es vos? Humano es no es loro, es humano ¿Para que sos humano o no sos humano? No pues si se miraba real muchach Se miraba real Si No lo riguimos más por nada No pues si se la rifaron muchach, estuvo calidad Bueno no tan calidad porque hubo Hubo problemas Hubo miedo porque Se agarraron mucho Ajá Igual yo estaba comiado Las flores muchas despedazaron Si Estaban lindas y bonitas Concientes todo va Si Si A mi me gustaron las rosas pero Si allá se quedaron todos los pétalos Por eso Por eso Por eso Dijo Para el 14 cuadro si alguien me queda regalado Mándeme Pero girasoles Girasoles ¿No? Ya se cuenta que la Como la Sofía está de regalo Si Quincón yo te la regalo ¿Quién desea a... Es un promoción Dos por uno Dos por uno solo uno ¿Cuál es la velita y la... La Sofía y la chile? Ay yo Va dale Quincón ahí está de regalo Toco Ahí está la carita de la chile Mira Me gustó el maño ¿Ah? Me gustó el maño ¿Te gustó? Sí Por eso lo puse ahí ve Sí ¿Te quedó bonito ahí? Año nuevo ¿Cuándo es año nuevo? El otro año ¿El otro año? Porque ya entramos año nuevo Sí Sí Ajá Pero ya más que todo ya es año viejo Que Dios nos bendiga para este año A ver que nos trae este año Sí A ver que nos trae Guatamala derrame muchas bendiciones para todos nosotros va Y que Dios bendiga Guatemala va Así es Pero este año ya nos pasó lo que tenía que pasar Sí Pues yo espero Sofi Yo espero que este año nos traiga este muchas muchas bendiciones verdad Y que Canche podré comer algo bueno y saludable y no las uñas Sí hombre Ajá Les mando muchos saludos a las personas va Y les deseo muchas bendiciones y que Dios me los bendiga a los que nos quieren Y al que nos critican también bendiciones Así es Saludos a los que nos bendiga A los que nos critican Ajá Saludos a todas las personas que nos critican y que nos odian mucho Es cierto Saludos para todos en general Se les agradece mucho por ver este video Dejen sus likes y sus comentarios y que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Guatemala Pues fíjense que hay muchas ¡Bravo! 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 Yo le mando saludos para los temerarios ¡Para los temerarios! ¡Para los temerarios! ¡Para los temerarios! ¡Para los temerarios! ¡Pero Chelly! ¡Cherly! ¡Cherly! ¿Cómo te sientes? si muchas estuvo buena la broma pero también estuvo rarito es cierto pero quién va a destruir esa pareja ustedes así que están bien unidos y si y que dios los bendiga siempre va a ir lo bonito que son los dos del mismo tamaño casi y así es y esperando que les guste este vídeo ustedes porque hay muchas personas que no quieren y unas que no va pero que siempre dios nos bendiga y siempre que los cuide va lo bueno que miren el vídeo eso es lo bueno también va y que siempre en sus comentarios también va por cualquier cosa que no está mal va que nos digan y así nosotros podemos hacer caso y que diosito me los bendiga toditos donde quede que estén con su familia verdad ajá eso melisa bueno adiós 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 adiós